... ¿Cómo andan? Buen viernes, reaparece en la pantalla de TV Ciudad, la edición central de MBD Noticias en jornada que ustedes lo irán viendo conforme avance el programa de hoy. Tiene mucha movilización, hay muchas conmemoraciones. En esta jornada y en jornadas venideras cercanas en el tiempo y eso va a pautar buena parte de lo que tenemos pensado para compartir con ustedes. Y hay cosas que se conectan con algunas de las movilizaciones, por más que no las desencadenan. Por ejemplo, hablando de violencia de género, algo que ocurrió con el fiscal Raúl Iglesias porque la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay resolvió que el Tribunal de Conducta Gremial analice las recientes manifestaciones públicas justamente de Iglesias, fiscal de delitos sexuales. Días atrás, recordemos que al ser cuestionado por algunas decisiones tomadas en diversas causas, entre el magistrado, el magistrado dijo que hay fiscales que tienen ideología feminista y generó malestar en la gremial. El Tribunal Gremial deberá determinar si sus dichos constituyen un agravio a las autoridades, principios y fines del gremio. Antes de ser votada, la decisión tuvo el apoyo, por ejemplo, de William Rosa, presidente de la gremial. Una de quienes criticaron justamente a Iglesias en la sesión fue Mariana Alfaro, que dijo que actuó muy mal en términos gremiales, Iglesias y que expuso cosas que no corresponden en las referencias a otros compañeros y a su trabajo. Esto es parte de lo que tenemos previsto compartir con ustedes, el resto o parte también, aunque la mayoría va en los títulos. El Tribunal Gremial Unión de Exportadores aseguró que hay empresas que cerraron por la pérdida de competitividad. El ministro de Transporte reconoció que obras del ferrocarril central generan molestias en Montevideo que se intentan mitigar. Encuesta de Opción Consultores sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou marca caída de cinco puntos. Montevideo y Canelones aprueban iniciativa privada para construir planta que transforma residuos domiciliarios en metanol. Falló un ascensor en Presidencia de la República y quedaron personas atrapadas, intervino bomberos y servicio técnico. Intendencia de Montevideo presentó ante organizaciones sociales el Plan B en materia ambiental. Detuvieron en Colombia a los asesinos del fiscal paraguayo, Marcelo Pechi. En primeros 100 días de guerra, Rusia ha invadido el 20% del territorio de Ucrania. 107.7 de FM Uniradio para escuchar en vivo la edición de MBD Noticias Central. También por uniradio.edu.uy. Se puede seguir este programa que tiene como primer móvil al que encabeza Diego Martini. Diego, buenas noches. Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos. Nos encontramos en la explanada de la Intendencia donde en este momento comienza a partir una de las movilizaciones por ni una menos, ni una muerta más, que sale desde acá, desde la explanada de la Intendencia hacia la Plaza Libertad. Hay otra que más temprano se nuclea en Ferrer, Serra y Democracia, en la zona de Tres Cruces, en un encuentro conformado por tejido feminista. Acá en este encuentro hay varios colectivos que, bueno, se congregaron para marchar hacia la Plaza Libertad. Entre ellos están los padres de Lola Chomnalés, asesinada argentina, adolescente de Argentina, de 15 años, asesinada en Balizas, en 2014. Más temprano hablamos con ella, con Adriana Belmonte y con Diego Chomnalés, quienes se encuentran acá. Así que en un rato vamos a estar compartiendo ese testimonio. Muchas gracias, Diego. Una de las movilizaciones, de las conmemoraciones, de alguna manera fue puesta en contexto recién en este primer móvil. Ahora vamos con otra que también tiene fecha en esta jornada, otro móvil, además, con Natalia de Brun, en este caso. ¿Cómo te va, Nati? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. En el día de hoy se celebra, se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. Y en ese marco es que se han concentrado diferentes organizaciones de ciclistas urbanos y van a estar marchando sobre la hora 20 aproximadamente. Van a estar marchando por 18 de julio reclamando mejores condiciones para poder trasladarse en la ciudad y además también recordando los beneficios que tiene el trasladarse en bicicleta dentro de una ciudad. En un ratito vamos a ampliar más detalles sobre esto. Muchas gracias, Natalia. Y en menos de 48 horas habrá otra conmemoración que también llena de contenido la edición de hoy de MBD Noticias Central. Nos cuenta Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Sí, yo te voy a estar hablando justamente de eso. Otro día de, en este caso, el Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora el domingo 5 de junio. Es una fecha que a nivel mundial lo fijó la Organización de Naciones Unidas para destacar la importancia de cuidar el medio ambiente y los efectos que no cuidarlo pueden tener no solamente en nuestra tierra, no solamente en nuestro aire, sino en nosotros mismos y nosotras mismas, en las personas. Hoy hablamos con Karin Nansen, que es integrante de Redes Amigos de la Tierra. Vamos a repasar algunas de las actividades que van a estar llevando adelante los y las ambientalistas y también comentarles algunos datos vinculados a la contaminación en Uruguay y cuál es el modelo de desarrollo que tiene nuestro país que está afectando gravemente nuestro suelo y que está afectando también gravemente la salud de las personas. Gracias, Juli, por ese adelanto. El cierre de casa de Galicia, por lejano que parezca, de esto se empezó a hablar ya en el último trimestre, digamos, del año pasado, sigue generando consecuencias y hace que se digan cosas. Vamos a ver qué se dijo. De esa bolsa de 700 que tenía en Casa de Galicia, hoy contratados por las 5 mutualistas, son 60. Nadie se nos ha personado y nos han dicho si nos han trasladado. Lo único que nos dicen es que el 8 acá no tiene que haber nadie. O sea, que Casa de Galicia tiene que quedar completamente desolada para que se remate así. Miguel Miralles, hablaba recién, es usuario de diálisis del ex sanatorio de Casa de Galicia. Y antes, Matilde Miralles, dirigente del Sindicato Médico del Uruguay, se refería a la situación de las personas que, según la ley votada, deben ser recolocadas en otras instituciones y por ahora no tienen respuesta. Eso en el plano laboral. Ya volveremos sobre ese tema. Ahora empezamos con uno mencionado en la portada de hoy, porque la Asociación de Fiscales resolvió que el Tribunal de Conducta Gremial analice las recientes manifestaciones públicas del fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias. Días atrás, recordemos, al ser cuestionado por algunas decisiones tomadas en diversas causas, entre otras cosas, el magistrado dijo que hay fiscales que tienen ideología feminista y esto generó malestar en la gremial. Esas y otras polémicas declaraciones de Iglesias ocurrieron poco después de que se conociera su decisión de archivar unas 220 denuncias sobre presuntos delitos sexuales y además, luego de que se manifestara a favor de que a los imputados por violación grupal en el cordón se les otorgara prisión domiciliaria. Iglesias finalmente hizo dicho pedido y recientemente la justicia lo concedió. Las declaraciones del fiscal motivaron que su par Mirta Morales enviara una nota a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay pidiendo que se analice la conducta de Iglesias y afirmando sentirse seriamente afectada. Ante ayer, por unanimidad, la directiva decidió que las intervenciones mediáticas de Iglesias pasen al tribunal de la gremial para que éste determine si constituyen un agravio a las autoridades, principios y fines de la asociación. Iglesias es integrante de la directiva pero según manifestaron varias veces los presentes en la sesión, suele no concurrir. Su suplente, Sandra Fleitas, fue una de las personas que impulsó la decisión adoptada. Antes de votar, también defendieron la resolución el presidente de la gremial, William Rosa, y la directiva, Brenda Pupo. Dichos argumentos dejaron de lado la posibilidad de citar a Iglesias y también el planteo de emitir un comunicado. Según consta en actas, durante la discusión una de las dirigentes más críticas con Iglesias fue la fiscal Mariana Alfaro, recientemente subrogada por éste en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Alfaro dijo que Iglesias actuó muy mal en términos gremiales y que expuso cosas que no corresponden en las referencias a otros compañeros y su trabajo. Agregó que no se puede insinuar que no se archivan casos para tener bandejas repletas y así pedir presupuesto. Acotó que no es bueno sembrar suspicacias respecto a la actuación de los fiscales de falta de transparencia o de militancia. Otras personas integrantes de la directiva, como María Claudia González, dijeron que Iglesias agravió Alfaro. Pese a lo resuelto, hubo integrantes del organismo que llamaron a manejar el asunto sin generar conventillo. Y ahora, Móvil, otra vez, estamos esperando el contacto con Diego Martini. Él comentó en el comienzo del MB de Noticias Central de hoy que justamente seguirá de cerca la movilización que tenía uno de los lugares de concentración a las puertas de la Intendencia de Montevideo Bajo, la consigna Ni Una Menos. Y allí está Diego. Adelante, Diego. Vemos y escuchamos. Bueno, Martín, estamos sobre la avenida 18 de julio. Ya comenzó la marcha rumbo hacia la Plaza Libertad. Esta movilización Ni Una Menos convocada por varios colectivos feministas. Recordemos, en mayo de 2015, Kiara Paez, de 15 años, de 14 años, perdón, fue asesinada por su pareja, por su novio, cuando estaba embarazada de dos meses. Su novio quería abortar, ella le dijo que no y fue asesinada y luego fue enterrada. A partir de allí, varios colectivos en Argentina se reivindicaron, una lucha que venía reivindicando hace tiempo y comenzó la primera marcha Ni Una Menos. Algo se replicó en la región, algo que también está sucediendo en Uruguay y ahora, como cada 3 de junio, se da esta marcha de Ni Una Menos. Estamos por acá y acá también hoy está marchando Adriana Belmonte junto a Diego Chomnales, padres de Lola Chomnales, la adolescente argentina de 15 años que fue asesinada el 28 de diciembre de 2014 en las playas de Balizas mientras ella estaba haciendo un paseo, un viaje hacia el lado de Aguas Dulces. Fue encontrada, su cuerpo fue encontrado dos días después de haber sido asesinado. Su familia está acá y hoy más temprano hablamos con ellos. Recordemos que hasta hace no mucho tiempo había solo una persona imputada por este caso, por este caso, el conocido Cachila Moreira, cuidad coches de la zona, que fue imputado como coautor. Luego, la nueva fiscal Césica Pereira lo imputó como encubridor y a partir de así y tras el trabajo de la genetista Natalia Spangmer se logró dar con una nueva persona que fue imputada como el principal sospechoso del homicidio que ayer tuvo una instancia en el juzgado, una pericia psiquiátrica y psicológica. Él dijo que no asesinó a nadie pero tenía antecedentes. Bueno, hoy hablamos con la familia de Lola Chomnales, con su mamá precisamente y nos contó a propósito de lo que fue enterarse de que habían dado con el presunto asesino de su hija. A partir de ese momento fueron días de euforia, de adrenalina. No encuentro un adjetivo para ponerlo pero nos enteramos así y después obviamente lo que todos sabemos se dio a conocer en todos los medios pero lo tomamos con mucha alegría. Y Lola se presentó en sueño me mostró una fecha le escribí a los abogados y bueno el día 12 era una fecha el día 18 otra y el 19 el 18 lo apresa en el 19 estuvo en los medios todas las noticias. Bien, ahí escuchábamos Martín parte del testimonio de Adriana Belmonte madre de Lola Chomnales a propósito de bueno este presunto sospechoso Dennis de apellido perdón Sena de apellido David Sena de 39 años que tenía antecedentes por agresión y antecedentes por violación también hablamos también con la mamá de Lola a propósito de un encuentro que los padres que ellos tuvieron con su esposo junto a Graciela Barrera expresidenta de ASFABIDE de la Asociación de Familiares de Víctimas de la Delincuencia y ella les dio un consejo muy particular es que siguieran el caso y bueno ellos destacan que trataron de seguir este caso trataron de estar presentes y que gracias a eso la justicia en parte llegó porque ahora empieza un camino para ellos que también recién empieza pero que es saber y tener más conocimiento de lo que pasó así que escuchamos esta otra parte de la entrevista con Adriana Belmonte Yo me acuerdo que tanto ella como otra madre en Argentina una situación como la de Graciela madre de una víctima lo que nos dijo es que nos carguemos el caso al hombro si no con la justicia sola que tratemos de aunar esfuerzos todos y bueno estuvo un muy buen consejo es un consejo que hoy yo que siento que no puedo darle consejos a nadie puedo aconsejar eso ¿verdad? ¿por qué sentís que no puedes darle consejos a nadie? porque es muy es muy es muy difícil poner en palabras me parece que cada uno hace lo que puede con las herramientas que puede como es difícil también decir bueno después de esto qué o cómo pensás ayudar quizás es una manera de resignificar es el trabajo interno pero no sé si es es sine qua non que después tengamos entre comillas que hacer algo sí o sí me parece que también después de esto viene la ayuda es para con nosotros mismos hay que creo que para poder ayudar a alguien tenemos que poder ayudarnos nosotros primero mucho me pareció muy bien que de alguna manera el juez blinde la causa no lo comprendí al principio desconocía el blindaje y a la distancia ahora me doy cuenta que que era parte del trabajo que se venía haciendo claro y que está muy bueno eso porque en definitiva es eso es la investigación trabajar en una rigurosa silencio si se quiere y bueno es que hay un crecimiento nuestro también me parece que hay todo un trabajo interno no somos no son las mismas personas no somos las mismas personas yo creo considero que somos mejores personas al menos yo me siento una mejor Adriana y siento también que que no anclo en el sufrimiento en el recordar en el estar sino que la recuerdo a Lola y no me olvido nunca de su causa que Lola no es dolor Lola es toda luz y amorosidad si se quiere y y si es tragedia y es horror los homicidios eso sí por eso vas a vas a marchar hoy sí sí para visibilizarlo y para de alguna manera poner el cuerpo de todas las que o no pueden marchar y esa marcha precisamente veíamos hace instantes como avanza por 18 de julio ya rumbo a Plaza Independencia luego de dejar atrás la explanada de la Intendencia de Montevideo desde otro de nuestros móviles cambiamos de temas a continuación Natalia Debrun bien un poco lo que adelantábamos Martín que hoy se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta y para hablar un poco de lo que es la importancia que tiene el poder trasladarse en una ciudad en bicicleta estamos junto a Pedro Brito del Pino que bueno hablar de eso ¿no? de los beneficios que tiene el moverse en bicicleta pero también las dificultades que a veces se presentan en el tránsito totalmente sí o sea lo que queríamos hablar especialmente sobre lo interesante lo bueno que es andar en bicicleta que es muy bueno para la salud para el medio ambiente especialmente y para el propio tránsito porque justamente muchas veces si una movilización la hacemos en bicicleta no la hacemos en nuestro auto lo que deja más espacio para los otros autos también y obviamente para que eso sea posible es necesario tener una infraestructura vial por ejemplo que permita esos desplazamientos pacificar el tránsito intentar hacer de que los autos bajen un poco la velocidad como para nosotros poder discurrir y compartir la vía y es muy importante justamente favorecer ese tipo de políticas y obviamente que la gente se anime a salir a la calle teniendo en cuenta que por ejemplo para recorrer 5 kilómetros en bicicleta que son 15 minutos que es el desarrollo el trayecto promedio digamos le lleva justamente 15 minutos o sea es mucho más rápido andar en bicicleta en trayectos cortos y justamente en los trayectos como puede ser 18 de julio que no tiene infraestructura vial para bicicletas justamente se transporta un montón de gente que necesita convivir con autos todo el tiempo y que sería muy beneficioso para la ciudad para la gente especialmente y bueno para toda para todo el mundo en general que se genere un cambio y que se propicie ese cambio en ese sentido vos decías recién 18 de julio no presta como digamos la posibilidad de uno trasladarse de forma segura hay Montevideo ha avanzado bastante en lo que es bicicenda pero igual se hace falta más por supuesto pero hay un tema con la bicicenda y es que muchas veces no se respeta ¿cómo lo viven ustedes? en realidad las bicicendas no se respetan cuando no se cuando están mal armadas cuando están mal puestas lo que sucede por ejemplo con la bicicenda que va para el Palacio Fernández Crespo es que por ejemplo no está separado del tránsito entonces los autos estacionan simplemente se necesitan formas de señalización de las bicicendas de forma coherente que realmente esté separado del tránsito porque pintar en el piso no es una bicicenda bueno por ahí también tomar conciencia ¿no? todos los que se trasladan en auto en otro tipo de vehículos tomar conciencia cuando ven un ciclista a respetar además de que bueno en el día de hoy se invita a utilizar la bicicleta como medio de transporte cortito nada más contame ¿qué van a hacer? van a salir y nada no la tenemos cerca como para mostrarla pero hay una bicicleta que tiene una parrilla y sé que termina con eso son de las cosas maravillosas que tiene aquí obviamente es un festejo de la bicicleta por ende vienen las bicicletas más locas más raras con ellas Musimobile pero también otros amigos que tienen bicicletas que decidieron traer un medio tanque como para hacer unos choricitos sobre ruedas ahí al finalizar allá en Pioneras lo que vamos a hacer ahora la idea era juntarnos a las 7 y salir a rodar a las 8 vamos a hacer un recorrido hacia el lado de Positos y vamos a terminar en la plaza de las Pioneras que es una plaza hermosa para salir a rodar no solo en bicicleta también en patines y bueno la idea es tener un mínimo rejunte ahí como para festejar un poco bailar un poco y bueno celebrarlo como se debe Pedro muchísimas gracias y con esa imagen que estamos viendo que es de lo que yo les hablaba la propia podemos decir la creatividad uruguaya nos despedimos y los dejamos con esta con esa imagen que así va a terminar pero con el fuego prendido y con los chorizos ahí haciéndose en la parrilla en las Pioneras donde termina este recorrido de las bicicletas muchas gracias Natalia por este móvil cambiamos de tema ahora desde estudios les contamos que las denuncias contra policías por situaciones de abuso policiales justamente se triplicaron aumentaron 300% entre 2020 y 2021 según datos de Fiscalía General de la Nación además también hubo un incremento en las denuncias por abuso de autoridad contra personas detenidas por lesiones y por amenazas y muchas de estas situaciones refieren a casos de abuso policial de acuerdo con el informe publicado hoy por Berecha en 2021 existieron 1.198 denuncias frente a las 357 de 2020 y las 155 de 2019 del total un tercio fueron por casos de violencia doméstica asimismo se constató un incremento de las denuncias por delitos que refieren a distintos abusos policiales en 2021 se registraron 92 por lesiones lo que representa un aumento de 268% en comparación con 2020 y 127 por amenazas siendo en este caso el incremento de 768% las denuncias de violencia de violencia privada subieron 200% en tanto la fiscalía recibió 116 denuncias por abuso de funciones que representa un crecimiento de 300% con relación a 2020 en los primeros cuatro meses de este año hubo 22 denuncias por abuso de funciones según fuentes de fiscalía la tipificación de este delito se utiliza cuando no existe una figura concreta para calificar el hecho por lo que se incluyen diversos ilícitos entre ellos los de maltrato en la vía pública o de violencia verbal contra las personas también hubo un aumento de las denuncias por abuso de autoridad contra los detenidos es decir actos arbitrarios contra personas detenidas o arrestadas en este caso fueron 8 denuncias en 2021 frente a 4 de 2020 otra vez cambiamos de asunto se oficializó la candidatura del ministro de salud pública Daniel Salinas a director de la OPS la organización para americana de la salud la presidenta del comité ejecutivo de esta institución dio a conocer en las últimas horas la lista de personas candidatas presentadas por los estados miembros el gobierno uruguayo encabezado por Luis Lacalle Pou postuló a Salinas en marzo de este año destacando la larga trayectoria de este profesional en el área médica con gran experiencia textuales palabras como directivo de empresas de salud de alta complejidad y dedicación las elecciones se van a realizar a fines de septiembre próximo y nos quedamos en la salud retomando uno de nuestros temas de arranque porque del total de 700 personas trabajadoras médicas de casa de Galicia actualmente son solo 60 las contratadas por las 5 mutualistas que se comprometieron a absorber a ese personal ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se analizó la situación de las y los trabajadores médicos de casa de Galicia que tenían exclusividad laboral y que debieron ser reabsorbidos en los primeros 52 días luego de firmado el convenio ayer teníamos como el primer hito de esta parte del convenio que era verificar que esos 40 colegas exclusivos trabajadores exclusivos de la ex casa de Galicia fueron reabsorbidos y bueno y sabíamos ayer que habían 8 colegas que no habían sido contactados por ninguna de las 5 empresas nosotros llegamos y en la primera parte de la reunión las empresas nos dijeron que 3 de ellos iban a ser entrevistados cosa que corroboramos con los colegas que todavía no habían sido llamados pero que bueno sabíamos que había un compromiso de las empresas de que los iban a llamar y teníamos 5 tenemos 5 colegas a los cuales de diferentes especialidades de las cuales no habían sido ni siquiera contactados por las empresas o sea no estaban ni siquiera en el radar de las empresas para ser contratadas hoy de esa bolsa de 700 que tenían casa de Galicia hoy contratados por las 5 mutualistas son 60 se volvieron a movilizar las personas usuarias del digamos servicio de diálisis del sanatorio de la ex casa de Galicia tienen cobertura asegurada ese servicio asegurado hasta dentro de 5 días no saben que pasará del 9 de junio en adelante acá gracias a Dios tenemos un un equipo médico y un equipo de enfermeras extraordinarias que nos han mantenido ecuánimes y no hemos podido decir otra cosa que nada más que gracias pero el resto no nadie se nos ha personado y nos han dicho si nos han trasladado lo único que nos dicen que el 8 acá no tiene que haber nadie o sea que casa de Galicia tiene que quedar completamente desolada para que se remate así pero y el 9 esa es nuestra pregunta porque hay muchos centros de diálisis pero como este ninguno acá nos trasladan o sea todos nosotros somos trasladados por distintas colectividades serían empresas privadas que eso siempre casa de Galicia se hizo cargo de eso bueno hoy tendríamos que enfrentar un costo más porque nadie de los que tienen diálisis tiene traslado aparte del cierre nosotros lo que abocamos es que venga un responsable realmente a darnos la realidad de la situación porque quienes quedaron acá con este barco fueron doctores que ni ellos saben hoy por hoy nuestra situación estamos a primero estamos hablando de seis días gente que no tiene movilidad se ve acá gente en silla en silla de rueda entonces lo que nosotros queremos es que venga alguien nos diga la realidad no que nos diga hoy una cosa mañana cambien entonces digo no se puede jugar con la salud y la vida de la gente asuntos políticos una encuesta de opción consultores sobre la gestión del presidente de la república Luis Lacalle Pou establece que 46% de la población la aprueba 29% la desaprueba y 22% cree que no es ni buena ni mala opción señala que considerando la serie histórica de este periodo gubernamental 2020 a 2022 el gobierno se encuentra cerca de su piso de aprobación registrando en el tercer trimestre o mejor dicho registrado en el tercer trimestre de 2021 además hay una caída de 5 puntos respecto a los dos últimos trimestres en los que el gobierno había alcanzado 51% de evaluación favorable en tanto 30% de desaprobación es lo que justamente se había registrado en este trimestre y es el guarismo más alto de la serie histórica para ser más exactos 29% es el nivel de desaprobación por tanto el actual trimestre es aquel de menor brecha positiva entre aprobación y desaprobación de gobierno pero de todos modos el saldo sigue siendo positivo si se hace esa cuenta y uno de los integrantes del gabinete de Luis Lacalle Pou José Luis Falero el ministro de transporte y obras públicas reconoció públicamente que el proyecto de ferrocarril central con las obras que justamente se están haciendo en Montevideo para que pueda instalarse está generando problemas en la capital es un proceso que viene ingresando con mucho trabajo obviamente porque genera molestias pero bueno es un proyecto que viene de hace mucho tiempo que el proyecto ejecutivo quizás no había tenido la mirada más específica en el territorio y ahora estamos en permanente contacto con las autoridades departamentales y nuestros técnicos para tratar de mitigar al máximo las dificultades que ocasiona esta obra pero venimos salvando esas situaciones y tratando de intervenir de la mejor manera para que se concrete la obra y que afecte lo menos posible sigue en agenda el cierre de la metalúrgica Sinter de capitales brasileños el ministerio de industria energía y minería va a convocar justamente a la empresa para tratar de buscar algún tipo de solución después de ese anuncio y mirando más lejos digamos se busca generar un plan según dijo el subsecretario Walter Berry para que la industria metalúrgica recupere espacio en nuestro país la unión nacional de trabajadores del metal y ramas afines reclamó este jueves en la tripartita en el ministerio de trabajo la instalación de un seguro de paro especial para los trabajadores de Sinter crear un registro para los ex trabajadores mayores de 50 años y reabrir la sectorial que ahora confirma el ministerio de industria la industria autopartista tiene algunas características que así como viene genera mucha inversión y mucha mano de obra también se va muy rápidamente cuando los negocios no cierran o cuando se termina el armado de la unidad para la cual están suministrando la pieza entonces es sensible a la afectación de mano de obra en este caso no es una empresa grande es una empresa chica digamos 150 funcionarios mediana pero sean 10 o sean 100 o 150 impacta igual impacta fuerte en un país de pequeñas empresas como es el nuestro el jerarca adelantó que el gobierno estaría con test de ampliar la cobertura del seguro de desempleo la sectorial estudiará nuevos incentivos para las autopartistas primero porque es una industria muy competitiva es decir todos los países estamos tratando de captar autopartistas en la región por esa misma razón de que genera rápidamente mucha inversión y mucha mano de obra y por lo tanto cuando uno impone una medida de este tipo que puede ser muy novedosa al principio generalmente los demás países después tratan de imitarla o por lo menos tratar de igualarla y eso genera también algunas idas y venidas hacia otros países Paraguay es un país que nos compite fuertemente en esto tiene costos laborales más bajos que los nuestros en Brasil por una cuestión de tamaño y Argentina nosotros nos cuesta no cuesta competir desde la unión de exportadores precisamente se dijo que en los últimos tiempos han cerrado muchas empresas en Uruguay por problemas de competitividad los exportadores sostienen que el poder ejecutivo argumenta que se está ante un fenómeno global de debilitamiento del dólar pero sin embargo marcan que tanto en lo que va del año como en los últimos 12 meses el dólar cayó en Uruguay pero subió en países clientes y competidores la gremial empresarial considera que el régimen de tipo de cambio flotante que tiene Uruguay requiere de la participación de todos los compradores y vendedores en el mercado en particular de las empresas públicas grandes demandantes de la divisa asociado al punto anterior advierten que una política monetaria contractiva y orientada a contener el aumento de precios y las expectativas inflacionarias impacta sobre el tipo de cambio y está teniendo y tendrá consecuencias sobre el empleo la actual situación perjudica al sector exportador en sus diferentes rubros y en particular a la industria manufacturera agrega el comunicado de la unión de exportadores consignando que hay empresas que ya cerraron su negocio debido a la pérdida de competitividad y justamente el sector exportador le reclama medidas al gobierno para mitigar el impacto del descenso en la cotización del dólar que en los últimos tiempos alcanzó un 10% evidentemente se argumenta que estamos como usted bien lo dice en un fenómeno global de debilitamiento del dólar nosotros sin embargo en las gráficas que mostrábamos en el comunicado podemos demostrar que tanto en lo que va del año como en los 12 meses últimos el dólar registró un descenso en Uruguay mientras aumentó en países que son clientes nuestros y competidores clientes que se les encarece comprarnos y competidores que se abaratan para vender los exportadores plantearon al gobierno generar condiciones para que las grandes empresas participen del mercado de compra y venta de dólares lo que ayudaría a incrementar su valor sin impactar en las medidas contra la inflación además aseguró que el incremento de las exportaciones se produce en un escenario difícil donde muchas empresas comercian solo para mantener el mercado muchas veces usted se va del mercado porque los costos no dan y viene otro proveedor y ocupa su lugar construir un mercado cuesta mucho destruirlo es un minuto pero después volverlo a conquistar da mucho 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 trabajo entonces muchas veces las empresas están exportando para mantenerse en el mercado pero lo hacen para no perder el mercado a costos que justamente hacen un esfuerzo en la empresa para mantenerse bajando los costos el precio marcha bajo la consigna ni una menos tiempo de lectura de proclama allí está Diego Martini vemos y escuchamos porque cada vez son más las desaparecidas marchamos porque cuando aparece un cuerpo sin vida las familias que tienen una gurisa desaparecida sufren ante la posibilidad de que sea su hermana su madre su hija marchamos por Ailén y Karina cuyos cuerpos fueron encontrados en marzo en la casa de su feminicida en Santiago Vázquez por las que nos van a faltar siempre por Valir y Medina Micaela Honrubio Nazarena Porto Mayra Costa Alison Fernández Victoria Marenales Estefany Rodríguez Nátaly Teixeira Carolina Escudero Claudia de Arrascaeta y Tamara Borges algunas de ellas estuvieron desaparecidas y fueron encontradas sin vida mucho tiempo después porque a los feminicidas no les basta con arrebatarnos la vida sino que también esconden nuestros cuerpos para escapar impunemente Marchamos también porque las que hoy seguimos buscando porque nuestra lucha por las que hoy seguimos buscando porque nuestra lucha es por encontrarlas vivas por Silvia Florencia Gina Micaela Yamila Jennifer Daniela Tatiana Vanessa Antonella Marisa Amparo Valentina Ana Paula Mónica Allison Mili Mili Maite Jenny y Sandra porque todas las vidas importan Marchamos porque ni el consumo ni la prostitución pueden ser motivos para justificar una desaparición para desistir para dejar de buscar por el contrario son situaciones que nos exponen aún más a la violencia machista el Estado es responsable y exigimos respuestas para todas para las que sobreviven en la extrema pobreza las que son consumidoras de drogas las que están en situación en situación de prostitución las que están presas las migrantes las trans las afro las niñas y las ancianas no queremos que nos sigan rompiendo los golpes de varones violentos que matan violan y prostituyen avalados por un Estado cómplice y una sociedad indiferente hoy nos arrancamos la mordaza y cantamos ponemos la tristeza en la palma de nuestras manos y soplamos nos vendamos las heridas y luchamos por nosotras por nuestras muertas y por las que nos faltan hasta que aparezcan todas ni una menos hasta que llegamos con la transmisión en vivo de la lectura de esa proclama en el punto culminante la Plaza Cagancha para decirlo con exactitud y ahora es tiempo de informe desde estudios en esta edición de MBD Noticias Central ya está pronta Julieta Núñez Tomas porque se viene el Día Mundial del Medio Ambiente Juli ¿cómo se vive desde Uruguay? Bueno se vive con muchísima expectativa de hecho hay muchas organizaciones que están vinculadas a lo que va a suceder este domingo hay muchas actividades también por esta fecha que como decíamos al principio fue fijada por la Organización de las Naciones Unidas hace ya varios años y que este año se celebra o se conmemora bajo el nombre Una Sola Tierra y que pretende destacar la necesidad de llevar una existencia más sostenible y así lo expresan desde la ONU en particular nuestro país se ha comprometido bastante con la agenda ambiental tanto con normativa interna como con la ratificación de varios tratados internacionales sin embargo las y los ambientalistas como decíamos antes destacan que esto no es una agenda prioritaria para el gobierno porque se sigue impulsando un modelo de desarrollo productivo que es dañino para el ambiente y porque han habido modificaciones tanto legislativas como decisiones que se han tomado desde el Estado en términos económicos en términos de inversión que van en contra de los principios de mejora o de bueno de intentar mejorar la situación del medio ambiente del ambiente en nuestro país por todas estas razones es que a partir de las 10 de la mañana de el domingo diversas organizaciones nucleadas en la coordinación nacional por el agua van a convocar actividades en la explanada de la Universidad de la República sobre esto hizo un informe nuestra compañera Mariana Abreu y vamos a comenzar compartiéndolo la convocatoria es una de las que tiene lugar en Montevideo y en el interior del país con motivo del día del medio ambiente la coordinación por el agua invita a participar de actividades artísticas a las 10 de la mañana en la explanada de la Universidad de la República y a una asamblea colectiva a las 12 horas entre las inquietudes de los colectivos se cuenta el proyecto Neptuno para construir una nueva planta potabilizadora de agua el día del ambiente lo venimos celebrando es un día que viene desde el 72 de una cumbre que hubo en Estocolmo pero los ambientalistas uruguayas y uruguayos aprovechamos celebramos esta fecha que es fundamentalmente de defensa de los territorios de defensa de los medios naturales están los temas de las forestales están las plantas de celulosa eso está atacando muchísimo al agua y está el tema de los transgénicos y la soja están muy fuertes las demandas de problemas de trabajo y de salario pero tenemos que entender de una vez por todas que tenemos en riesgo la vida la vida del agua y la tierra es la vida de todos de todos los seres vivos dentro de los distintos modelos de desarrollo productivo ¿cómo se puede definir al uruguayo? Juli bueno lo que denuncian las organizaciones sociales las organizaciones vinculadas al ambiente es que el modelo uruguayo es un modelo vinculado al agronegocio particularmente y es ese uno de los problemas principales porque este modelo es uno de los principales responsables de la contaminación en Uruguay pero no solamente de la contaminación sino también de un modelo extractivista que tiene consecuencias en términos sociales en términos de acceso a la alimentación y en términos obviamente de salud y de derechos ambientales derechos humanos vinculados al ambiente sobre los que se empieza a hablar ahora y parece que faltaría todavía profundizar un poco más en nuestro país nosotros hablamos con Karin Nansen que es integrante de redes Amigos de la Tierra y lo que nos decía sobre este modelo este modelo de agronegocio es que por un lado tiene como propósito bueno subir las ganancias en un menor tiempo y eso obviamente tiene consecuencias en la forma de explotar la tierra y los recursos en general que también se vincula con grandes inversiones transnacionales y que eso también tiene bueno consecuencias en tanto a la soberanía de nuestro país y que es un modelo insustentable y que contribuye al cambio climático un modelo de producción agropecuaria sobre todo de materias primas o commodities para la exportación que se basa mucho en el uso de insumos externos en la producción que son básicamente agrotóxicos por ejemplo y que eso afecta claramente el ambiente y los territorios donde se desarrolla ese modelo es un modelo que explota al máximo la naturaleza y que contribuye a la pérdida de biodiversidad contribuye a la contaminación del agua pero también a la afectación del ciclo hidrológico contribuye a la erosión de suelos entonces es realmente negativo para nuestro país además enferma a la población que está radicada en ese territorio como han venido denunciando muchas organizaciones de vecinos y vecinas que se han manifestado en contra del uso de agrotóxicos por las implicancias que tiene para la salud y también por las implicancias que tiene para el ambiente en general ahora sabremos más sobre factores que producen contaminación en Uruguay Juli ¿cuáles son? bueno son varios y de hecho Karin algunos nombró de alguna manera y están vinculados no solamente a contaminantes en sí sino a actividades que se realizan en Uruguay y que generan contaminación los estamos viendo allí atrás en el mapa algunas estamos mostrando obviamente algunas de las actividades y algunos de los efectos contaminantes que están presentes en nuestro país como lo son por ejemplo la producción ganadera intensiva los agrotóxicos y productos químicos que se utilizan principalmente en el campo la actividad agrícola que tiene repercusión en la erosión de los suelos un problema importantísimo en nuestro país las megaconstrucciones allí están representadas con algunos hoteles costeros de alguna manera pero en todo el territorio estas megaconstrucciones que afectan a la biodiversidad y la contaminación de los recursos hídricos otro gran problema en nuestro país vamos a hacer un destaque vamos a bajar en algunos de estos para concentrarnos en sus efectos el primero tiene que ver con la utilización de agroquímicos un gran problema en nuestro país porque afecta a casi todo lo que está vinculado con el ambiente pero también a casi todo lo que está vinculado con nuestra forma de vivir en Uruguay porque estos agroquímicos tienen impactos en la salud de las personas que trabajan con los agroquímicos o que viven cerca de las zonas donde se utiliza también tiene efectos en la comida que comemos y en el agua que consumimos que llega con restos de estos productos que son tóxicos también en el suelo en el aire y en el agua y por último en la fauna y en la flora que está allí cerca de donde se utiliza esto básicamente está presente en casi todo nuestro país y tiene efectos muy graves pero no solamente en términos de salud concreta sino de consecuencias y sobre eso también hemos hablado alguna vez aquí en el canal por último siguiendo perdón en estos destaques vamos a hablar de la erosión de los suelos que está representada en la siguiente imagen por los árboles de árbol seco que elegimos para representar lo que tiene que ver con bueno la erosión es cuando una superficie de tierra pierde la primera capa que es la que cuenta con los nutrientes necesarios la capa más fértil en nuestro país este es un gran problema sobre todo desde que la soja es protagonista del modelo productivo de nuestro país la erosión de los suelos ha incrementado de hecho hace unos años más del 30% de la tierra agrícola presentaba erosión vinculada a la agricultura un último destaque tiene que ver con lo que hablábamos al principio que es este modelo productivo de ganadería intensiva lo estamos representando en la siguiente imagen que vamos a compartir ahora no más que tiene que ver con obviamente las vacas y cómo se utilizan en nuestro país que tienen diferentes consecuencias algunas están asociadas a la emisión de gas metano un gas de efecto invernadero que es sumamente dañino para el ambiente pero también con la modificación del suelo y el agua a raíz de la producción ganadera y con la utilización de la energía todo esto podría revertirse o por lo menos una de las respuestas que encuentran las organizaciones sociales está vinculada a el modelo agroecológico de hecho desde redes Amigos de la Tierra van a estar presentes en la feria agroecológica del Parque Rodó que se está llevando a cabo que se va a llevar a cabo este domingo por productores agroecológicos productores familiares y hablamos nuevamente con Karin Nansen para que nos explique cuál es de alguna manera el vínculo que tiene la agroecología con revertir los efectos dañinos que se están produciendo en este momento en nuestro país a raíz de lo que sucede con el ambiente una política pública de fomento de la agroecología para que de una vez por todas se deje de promover y financiar el agronegocio y se pase a financiar la producción de alimentos sanos para nuestra población más en un momento de crisis alimentaria como la que enfrentamos hoy entonces eso es una alternativa real ha habido una disputa fuerte con el gobierno en términos de cuál es el sentido de la agroecología la agroecología no es sólo una serie de prácticas de producción también son prácticas de producción pero además la agroecología pasa por nuevas relaciones sociales y por una relación diferente entre sociedad y naturaleza que tiene un profundo contenido de justicia social por ejemplo entonces es otra forma de mirar la producción y es la que finalmente garantiza la alimentación a la población la agroecología protagonizada por la producción familiar en nuestro país y hablando de temas ambientales una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo que consiste en transformar residuos en combustible fue aprobada por las intendencias de Montevideo y de Canelones para la intendenta de Montevideo Carolina Cose y su par canario llamando Orsi es una iniciativa positiva para el ambiente la iniciativa plantea la construcción y operación de una planta de producción de metanol para su uso en el transporte marítimo sin emisiones a partir de residuos domiciliarios metropolitanos creemos que el proyecto además de la instalación de la planta de conversión de residuos a energía debería incluir mejoras logísticas para lograr un parque ambiental metropolitano que se convierta en un espacio de referencia ambiental que haya generación de oportunidades de empleo digno directo e indirecto con inclusión social de clasificadores durante las fases de construcción y operación de la planta cuando asumió este nuevo gobierno nos encontramos con que decidió el gobierno suspender una adjudicación que nosotros habíamos hecho para una disposición final acompañamos al gobierno en encontrar soluciones mejores porque acá la clave está en combinar esto de ecología trabajo desarrollo encontrar las mejores soluciones para que los residuos se minimice el volumen y se valorice lo que queda el paso siguiente es integrarnos a una mesa de discusión donde deberán estar todos los actores ministerio de ambiente las intendencias el actor privado que hizo la propuesta Hablando de las intendencias la intendencia de Salto aprobó la construcción de un puerto de Barcazas al norte de la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay es una iniciativa privada que demandará una inversión de unos 20 millones de dólares y le dará trabajo en el momento de mayor actividad de la construcción de la obra a unas 100 personas Esta región del país es de las regiones en donde menos inversión hay por tanto cuando aparecen este tipo de propuestas está claro que desde lo departamental tratamos de acompañar y lo que está al alcance del gobierno departamental generar también brindar el apoyo y generar las condiciones para que las inversiones puedan llevarse adelante La obra puede llegar a ocupar entre 80 y 100 personas durante su pico máximo con un promedio de 50 pero sobre todo lo más importante de esto es el trabajo que derrama después en la zona y en la región Es una obra que o sea este proyecto tiene varias etapas pero la primera etapa que es la concreción del muelle de Barcazas propiamente dicho lleva un plazo de entre 10 y 12 meses por lo que entendemos que iniciando las obras a finales de este año en el correr del 2023 podría estar operativo ¿Qué tal? Abrimos nuestro capítulo internacional y lo hacemos en Colombia donde el presidente Iván Duque anunció que fue capturado el autor material y sus cómplices del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Peche hace casi un mes que recordarán estaba pasando su luna de miel en una isla cerca de Cartagena de Indias cuando fue asesinado frente a su esposa por dos hombres que llegaron en una moto náutica esto se hizo en un trabajo conjunto de las autoridades colombianas y paraguayas pero ninguno hizo trascender todavía los motivos que llevaron a este asesinato hemos capturado a todos los presuntos involucrados el presidente colombiano Iván Duque afirmó que en una operación de trabajo compartido por parte de la policía nacional la Fiscalía General de Colombia y en colaboración con las autoridades paraguayas han sido capturados todos los presuntos involucrados en el crimen del fiscal incluyendo el autor material cuatro colombianos y un venezolano fueron detenidos por la muerte del fiscal especializado contra el crimen organizado y el narcotráfico según el comisario Nimio Cardoso jefe del departamento antisecuestro de personas de Paraguay quien confirmó la detención de los sospechosos aunque ni el presidente colombiano ni los jerarcas policiales de ambos países mencionaron si hay indicios sobre qué motivó el asesinato Iván Duque manifestó que la captura demuestra que las autoridades colombianas actúan con velocidad para mostrarle al mundo que nadie está por encima de la ley y expresó solidaridad con la familia del exfiscal y con todo el pueblo paraguayo mientras que el presidente Mario Abdo agradeció el compromiso de los organismos del estado colombiano y destacó que policías y fiscales de ambos países trabajaron en conjunto buscando justicia Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo en una isla próxima a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde se encontraba de luna de miel junto a su esposa embarazada cuando recibió varios disparos desde motos acuáticas En Brasil la Federación de Trabajadores del Ámbito Energético y también de Medio Ambiente bueno le han enviado una serie de propuestas al líder del PT Lula da Silva quien va a participar el próximo martes de una actividad contra la inminente privatización de Electrobras la empresa eléctrica más importante y más grande de América del Sur Lula da Silva arremetió contra el ministro de Economía Paulo Guedes a quien acusó de querer vender hasta las alfombras de Planalto El ex presidente Lula da Silva favorito para ganar en octubre según todas las encuestas está en contra de la venta de la empresa estatal de electricidad y asegura que puede revertir la privatización en un futuro gobierno al tiempo que criticó en los últimos días al ministro de Economía Paulo Guedes a quien acusó como el mayor responsable de la privatización de empresas y recursos públicos en la historia del país Lula dijo que Guedes intenta vender hasta las alfombras del Palacio de Planalto porque no sabe nada de desarrollo ni de crecimiento y aseguró que tampoco sabe hablar de educación y de cultura porque es un hombre que distribuye armas cuando el país está necesitando libros y advirtió que quien quiera comprar las empresas que se prepare porque tendrá que hablar con su gobierno después de las elecciones de octubre a mediados de mayo el gobierno de Bolsonaro puso en marcha los estudios necesarios para acelerar la privatización de Petrobras luego de que en marzo Guedes prometiera ejecutar otras privatizaciones antes de fin de año como la de Electrobras la mayor empresa eléctrica de América Latina además de avanzar en las concesiones de puertos y de los aeropuertos El Galeao y Santos Dumont en Río de Janeiro y Congoñas en San Pablo para Lula la privatización de Electrobras hará inviables los programas sociales de futuros gobiernos y sostuvo que si se deja que Electrobras se privatice las empresas no solo se encargarán del precio de la energía sino también del agua de los ríos brasileños y que nunca más habrá un programa como Luz para Todos creado durante la primera presidencia del líder del PT en 2003 que logró que el 97% de las familias brasileñas tengan electricidad en sus casas La guerra en Ucrania está cumpliendo 100 días el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia domina el 20% ya del territorio ucraniano además del drama humano y de las muertes que ha representado esta guerra también hay otros aspectos que tienen que ver con la economía la producción y por supuesto la vida de los ucranianos porque hay 7 millones casi de refugiados en otras partes del mundo y 8 millones de desplazados internos el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg que se reunió con el presidente Joe Biden dijo que Occidente debe prepararse para una larga guerra de desgaste Al cumplirse los primeros 100 días desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el presidente de ese país Volodymyr Zelensky ha informado que Rusia controla un 20% del territorio ucraniano y que la línea del frente de combate se extiende a lo largo de más de mil kilómetros donde las tropas rusas han entrado a 3.620 localidades o aldeas de las cuales 1.017 han logrado ser liberadas por el ejército ucraniano al menos 4.000 civiles han muerto y otros 4.735 resultaron heridos según las estadísticas de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pero este es un cálculo parcial y la cifra podría ser mucho mayor ya que no se tiene acceso a muchas zonas de fuertes hostilidades aunque entre los fallecidos hay confirmados al menos 995 mujeres y 261 niños si bien Rusia dejó de informar de víctimas hace más de dos meses y la última vez que lo hizo habló de 1.350 muertos según el gobierno de Ucrania son más de 30.000 mientras que la inteligencia británica señala que los rusos habrían perdido tantos soldados en tres meses unos 15.000 hombres como el ejército soviético durante los 10 años de guerra en Afganistán el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg sostuvo ayer tras conversar con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington que Occidente se tiene que preparar para una larga guerra de desgaste en Ucrania y agregó que la misma solo podrá terminar en una mesa de negociación la organización la organización amnistía internacional acusó al gobierno de El Salvador de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del estado de excepción decretado ya hace más de dos meses por el presidente Nayib Bukele para combatir la violencia pandillera que se sufre en ese país son 23 los muertos que han tenido lugar las muertes que han tenido lugar precisamente dentro de estas detenciones además hay 1.500 denuncias de abusos policiales y son 36.000 casi las personas que están detenidas en este lapso la investigación de la ONG enumera una lista de graves violaciones torturas y detenciones indiscriminadas desde que comenzó el régimen de excepción el 26 de marzo como medida de guerra contra las pandillas pero que suspende garantías constitucionales a los ciudadanos hasta el 28 de mayo se reportaron al menos 23 personas muertas bajo tutela del estado durante la medida y dada las precarias condiciones carcelarias existe el temor fundado de que el número de víctimas fatales pueda incrementarse en los siguientes días según destacó Erika Guevara Rosas directora para las Américas de la organización más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades fueron recibidas por organizaciones sociales y la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos principalmente por detenciones arbitrarias y por la muerte de 23 personas detenidas bajo este régimen en su cuenta de twitter Guevara Rosa señala que en poco más de dos meses fueron apresadas más de 36.000 personas y que Amnistía encontró que miles que están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales como la existencia de una orden administrativa o judicial o en una situación de flagrancia ahora es tiempo de tanda con adelanto de lo que viene aquí está nuestro segundo bloque Uruguay se prepara para jugar el Mundial y TV Ciudad lo sabe anoche y en esta pantalla se pudo ver Uruguay derrotó 3 a 0 a México en uno de los tres partidos previstos para el lapso de los próximos siete días a lo sumo ocho días tres partidos el primero que pasó el primero que llegó ahí el córner de Valverde un cabezazo de cabaña el arquero mexicano y aparece reciclando basura y tocando la pelota bajo el arco Matías Vecino en jugada en la que también José María Jiménez estuvo cerca de tomar ese rebote ahí lo ven iban 34 minutos Uruguay en Arizona en Estados Unidos donde México suele jugar partidos de preparación amistosos empezaba ganando por un tanto contra cero este encuentro quinto dirigido por Diego Alonso que tenía cuatro oficiales con victoria ese sprint final espectacular de eliminatoria y ahora este amistoso hablando de sprint por la derecha corrió Pelistri por el medio Cavani pisando el área remató de primera y puso el 2 a 0 iban 46 minutos ahí está Cavani que se reencontró con las redes luciendo la camiseta de Uruguay y diciendo aquí estoy pensando en el mundial ponía el segundo gol y estiraba la diferencia Pelistri una vez más desequilibrante gran acierto de Alonso desde su asunción en la selección uruguaya esto de Cavani no sería lo único porque había tiempo para más Suárez que no Luis Damián y el pase al medio y entonces Cavani desde afuera del área esta vez otra vez en posición frontal si tomamos como referencia la ubicación del arco pero desde afuera y otra vez definiendo de primera otra vez buscando el palo abajo una definición típica de un jugador que ha hecho muchos goles así y se reencuentra con los goles toma y hacelo Edín aparece otra vez Cavani por el medio esa definición para el definitivo 3 a 0 de Uruguay que va a jugar otra vez el próximo día domingo contra Estados Unidos segundo amistoso y tendrá uno la semana siguiente el tercero y último de esta seguidilla de despedida del público celeste en el estadio centenario contra un rival a definir esta disputa de partidos y las televisaciones correspondientes generaron la emisión de un comunicado de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol que justamente estableció por esa vía que es la única adquiriente de los derechos de transmisión de los partidos de la selección mayor de este mes de junio ya en la preparación rumbo al mundial y por eso es quien en forma exclusiva puede autorizar a terceros a reproducir y transmitir el contenido referenciado este comunicado se emitió porque se constató que hubo empresas que emitieron el partido sin tener los derechos y entonces dice el AUF la retransmisión por intermedio de empresas de televisión por cable o personas abonadas canales de televisión abierta o streaming se habilita únicamente mediante la sesión por parte del AUF y en el marco de un convenio contractual previamente acordado entre las partes durante el encuentro de ayer se constataron que algunas empresas sobre todo de streaming y cable iniciaron la transmisión o la completaron sin tener la autorización a nivel de televisión abierta TV Ciudad tiene los derechos por lo que el próximo domingo estará el partido contra Estados Unidos y luego el de despedida Hablando de espectáculos Juanchi Castel porque es viernes ¿Cómo andás Juanchi? ¿Todo bien Tincho? ¿Todo bien? ¿Qué traes hoy? Traigo variado mucho y variado para mañana comienzo con el Museo de la Memoria el MUME tiene una exposición nueva que está muy bien se llama Biografías Ocultas en Montevideo del Sur tiene que ver con los desalojos que sufrieron un montón de familias en los conventillos y las casas de inquirinato del barrio Sur y Palermo en la década del 70 historias fuertes contadas en primera persona por esas familias que hablan de lo que se sufrió en ese momento y de lo que se sigue sufriendo al día de hoy con aquel desarraigo está en el MUME el Museo de la Memoria que además tiene una muestra permanente que es recontra recomendable muy interesante con algunos objetos que tienen una carga simbólica enorme así que la invitación está hecha por ejemplo mañana entrada libre es gratis la entrada al Museo de la Memoria de 12 a 18 está abierto mañana sábado además de todo esto que les conté y mucho más que para descubrir allí es un lugar hermoso la vieja Quinta de Santos que tiene un parque alrededor realmente hay que ir a visitarlo están avenidas de las instrucciones casi propios a metros de propios y está abierto mañana sábado y todos los días de la semana voy ahora con el cine nacional en el auditorio Nelly Goitiño mañana hay triple actividad de cine uruguayo a primera hora 17 horas se va a estar exhibiendo El empleado y El patrón película dirigida por Manuel Nieto a segunda hora 19 horas Delia película dirigida por Victoria Pena Echeverría y el cierre de esta larga jornada en la Nelly Goitiño de cine nacional es con Tonga el 34 oriental documental que un poco sigue los pasos y el devenir del Tonga Reino en el mundo de las artes marciales mixtas y su vida entre Uruguay y Estados Unidos este documental dirigido por Carlos Conti irá a las 21 horas en la Nelly Goitiño que tiene una sala pequeña donde se proyecta cine la sala B una sala muy cómoda en un lugar muy céntrico muy cómodo de ir y un precio muy accesible 300 pesos sale 18 de julio y Río Branco cierro con música rap rap y hip hop uruguayo Kung Fu on Bijan se va a estar presentando mañana en la sala Lazaroff a todo trapo con banda completa con invitados haciendo un repaso por toda su discografía y mostrando algunas cosas nuevas que está que tiene ahí en carpeta además de un despliegue visual que tiene también que ver con toda esta movida del rap y del hip hop que no solo es música Kung Fu on Bijan estará entonces mañana en la sala Lazaroff es ahí en 8 de octubre y Beloni en el intercambiador Beloni una sala preciosa nueva que además está en una terminal de Omnus o sea no hay como errarle hay transporte para ir y para venir así que la invitación está hecha mañana 21 horas en la Lazaroff y yo cierro justamente compartiendo con ustedes parte del trabajo de Kung Fu on Bijan transformar las cosas suena complicado pero hay peor negocio que el que no has hecho hermano ponle energía que yo te acompaño quiero ver a la gente feliz y bailando ser mejor persona es algo muy raro inténtalo que estoy contigo hermana siempre positivo que voy a tu lado quiero ver a la gente y al mundo cuidando disfruto la vida vivo sin prisa no preciso de plata con mi gente me basta yo disfruto la vida vivo sin prisa no preciso de plata con mi gente me basta disfruto la vida vivo sin prisa no preciso de plata estamos en el tramo final de la edición de hoy de mvd noticias la edición central la educación sexual del asilos uruguayos era tema en lado B que ya viene a la pantalla de tv ciudad el último digamos la última estación es el repaso del pronóstico del tiempo que prepara Inumet mirando el fin de semana de lleno y algo más empezamos por lo previsto para mañana día sábado 4 de junio en capital y cercanías la mínima 2 grados seguimos transitando por días con mínimas realmente bajas y eso que todavía falta un poquito para el comienzo del invierno la máxima 17 en ese sentido hay un cambio positivo hay máximas más altas que las de días anteriores el domingo mismo aspecto del cielo mínima de 8 grados sube sensiblemente la máxima en cambio se mantiene igual en 17 y pasamos al lunes 6 de junio mínima 7 grados máxima 16 hasta aquí la información hasta aquí la información por hoy nos reencontramos en lo que hace a MBD Noticias con la primera edición de las 8 de la mañana del próximo lunes luego estaremos como siempre a las 13 y la central ya con Natalia Noves en la co-conducción volverá el lunes cuando sean las 7 en punto que pasen bien y transmitirá en directo los próximos dos encuentros amistosos de la Celeste mutualistas contrataron solo 70 de los 700 trabajadoras y trabajadores médicos de Casa de Galicia madre de Lola Chomnalés participa de marcha contra la violencia machista denuncia por delito de abusos de funciones contra policías aumentaron 300% entre 2020 y 2021 Unión de Exportadores aseguró que hay empresas que cerraron por la pérdida de competitividad el ministro de transporte reconoció que obras del ferrocarril central generan molestias en Montevideo que se intentan mitigar encuesta de opción consultores sobre la gestión del presidente Luis Lacalle Pou marca caída de 5 puntos Montevideo y Canelones aprueban iniciativa privada para construir planta que transforma residuos domiciliarios en metanol falló un ascensor en presidencia de la república y quedaron personas atrapadas intervino bomberos y servicio técnico Intendencia de Montevideo presentó ante organizaciones sociales el plan B en materia ambiental Detuvieron en Colombia a los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pechi En primeros 100 días de guerra Rusia ha invadido el 20% del territorio de Ucrania que le dio